En el sur venezolano se encuentra uno de los más bellos patrimonios de la humanidad y el parque nacional más grande de nuestro país. Se trata del Parque Nacional Canaima. La joya natural está ubicada en el estado de Bolívar. Es una reserva que cuenta con tepulles y mesetas de millones de años de antigüedad. En este parque también reposa la caída de agua más alta del mundo. Una representación de la hermosura de nuestro país.